Y ciudadanos vinculados a la Revolución Bolivariana son atacados en una arremetida que ha trascendido las fronteras. Esto con el propósito de posicionar una campaña de desprecio que social y científicamente ha dejado marcas históricas en la humanidad. El fascismo como sistema político y social de carácter totalitario de naturaleza violenta y políticamente de derecha ¡Cállate la boca! No, no es mentira. Es el método utilizado por la ultraderecha venezolana para hacer política. ¿Cómo te está pagando a ti? ¿Quién te está pagando a ti? ¿Qué periodista? ¿Qué periodista qué? ¿Qué periodista tú? Son chavistas en Colombia y miren, miren, son chavistas. La agresión ha tomado nuevos niveles de odio, cuyos actores políticos se han encargado de inocular en algunos sectores de la población venezolana. Así lo reflejan estos tweets, una clara incitación a la violencia y al ataque contra los revolucionarios. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Necesito una cámara de gas gigante para matar a los *** chavistas. Esto que está aquí es una cámara de gas con la que exterminaron los nazis. Acciones que tienen una explicación científica. Psicópatas, trastornos antisociales de la personalidad, personas violentas, personas que promueven, que no tienen ningún tipo de... No se detienen en hacerle daño a otras personas, que se consideran superiores, trastorno narcisista de la personalidad. Estos hechos y actitudes hacen recordar la persecución previa al holocausto nazi de 1939, cuando más de 6 millones de personas, entre ellos comunistas, gitanos y judíos, murieron a manos de los extremistas alemanes. Parafraseando al profesor Luis Navarrete Horta, la práctica del fascismo no se desprende del sistema capitalista, sino que se convierte en su fachada más radical y extremista. ¡Gracias!